¿Qué es la literatura de Viena y Mozart? Pero ahí no es tan fuerte lo que estás contando porque en el fondo ese personaje te lo crees menos. Te crees cuando estás hablando, por ejemplo, de cada uno de los textos, para mí, de esos viajes, por ejemplo, de Tusaí por París, en donde de alguna manera ese gusto por las calles, los lugares, las iglesias, los restaurantes, la comida francesa, la música, ahí sale el verdadero Rousse con una capacidad para transmitir algo muy, que es personal, pero que está perfectamente encuadrado en ese personaje que lo va descubriendo. O es lo mismo en Viena. En Viena, de alguna manera, cuando has dicho mujeres norteamericanas y has dicho europeas después, de dos tipos, yo diría, no, ha dicho del sur, me parece, latino. Sí, la cultura del sur y la química de Estados Unidos. Y ahora, según la teoría del libro, que es muy bonita, es lo que cuenta, porque además es cierto que la correspondencia es fantástica y que tú de ella has deducido que hay algo que se ha ido a partir, como tú, ¿no?, el personaje, pero bueno, tú lo has escrito, que se ha vedado, que es un poco la posible pasión de esa historia con su prima, su primeta, como él la llama. Gracias.